... Empiezo en el año 2010 como voluntario... ...y en el verano de 2012 empiezo a crecer como socorrista... ...y posteriormente en el verano de 2014... ...subiría de categoría a socorrista de embarcación... ...hasta actualmente... ...me aporta una dosis de optimismo, de alegría, de... ...una serie de valores... ...que me parece que en la sociedad que vivimos hoy en día... ...tienen un verdadero peso... ...hara tres años ya, rescatamos a un hombre del agua... ...y a la semana vino con todos sus familiares... ...con la esposa, con los hijos, etcétera... ...a darnos las gracias... ...y de verdad que ese simple gesto... ...que para la mayoría de la gente puede significar algo normal... ...a nosotros nos aportó mucho... ...porque ven la alegría en las caras de los familiares... ...y claro, es muy gratificante... ...la empatía que sentimos de los familiares... ...que sufren momentos muy angustiosos... ...hasta que finalizamos el rescate... ...y ya podemos afirmar que todo ha salido bien... ...esos momentos también... ...creo que sufrimos... ...tanto como los familiares... ...dentro de 20 años... ...pues espero verme pudiendo dedicarme a lo que me gusta... ...ejercer de mi profesión... ...y... ...seguir siendo voluntario en Cruz Roja, la verdad... ...es... ...claro, bajo mi punto de vista... ...el mejor trabajo... ...posible que se puede tener... ...el servicio que prestamos... ...eh... ...la ayuda que ofrecemos... ...la... ...la sensación de... ...levantarte cada mañana y decir... ...tengo ganas de ir a trabajar".